Ahora, porque es nuestra ciudad, porque la queremos y la respetamos, porque es donde vamos a vivir nuestra vida. Porque hemos vivido toda la vida aquí, porque acabamos de llegar y no queremos irnos. Porque mañana es demasiado tarde. El momento es ahora. Ahora una ciudad limpia. Ahora una ciudad sin corrupción, con unos servicios públicos de calidad. Ahora ni un desahucio más. Ahora poder decidir sobre los asuntos que nos afectan. Ahora ir al cine o al teatro o a un concierto. Ahora un transporte público a precio razonable. Ahora un aire limpio. Ahora una ciudad para acoger y dónde quedarse. Ahora una ciudad para su gente. Ahora el cambio. Ahora Madrid. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy y compartir con nosotros este momento tan especial que no es otro que el de presentaros nuestro nombre y la imagen con la que iremos a las elecciones municipales el 24 de mayo. En otro mayo, hace ya unos años, concretamente… ¿Perdón? ¿Os podéis agachar? Gracias. Pepa López del equipo de comunicación de Ahora Madrid. Y Julio Martínez Cava del equipo de comunicación de Ahora Madrid. Vale. Comentaba que… Bueno, estaba dando las gracias por estar aquí y compartir con nosotros este momento. Ya sabéis el nombre de la candidatura. Será Ahora Madrid. Estábamos recordando que… Este será el nombre con el que iremos a las elecciones en mayo. Y recordábamos que en otro mayo, hace ya unos años, escuchábamos el sonido de una nueva época. La voz de una ciudadanía activa que ya no aceptaba el doble rasero de unas élites viejas. Unas élites que se dedicaban al saqueo de las instituciones públicas al tiempo que imponían un programa de recortes en derechos y libertades. Unas élites que, además, eran ajenas a nuestros problemas y preocupaciones y que gobernaban en función de sus propios intereses, no en los intereses de la mayoría, no por el bien común. En mayo de 2011, esa ciudadanía, en muchas ciudades y también en Madrid, dijo «basta». Gritó en las plazas que nuestros políticos no nos representaban. Era el principio del cambio que ahora está en el ambiente. Han pasado cuatro años y desde los barrios y distritos hemos ido articulando nuevos proyectos, nuevas formas de entender la política y de construir la sociedad que queremos vivir. Desde las plataformas contra los desahucios o los proyectos de pequeños emprendedores, hasta las mareas ciudadanas o la plataforma en defensa de nuestro agua pública. Durante este tiempo, las políticas de austeridad y recortes han continuado, poniendo difícil la situación de muchas familias. Hoy, esa ciudadanía activa decide dar un paso al frente, articulando un proyecto político que devuelva las instituciones a su gente. Unas instituciones que llevan años secuestradas y deben ser puestas al servicio del bien común. El cambio es irreversible y empieza por lo cercano, por nuestros barrios, por nuestros distritos, por nuestro ayuntamiento. El cambio empieza en Madrid. La ciudadanía sabe que ahora es el momento, que ahora podemos acabar con interminables años de mal gobierno. Podemos y ganemos, ganemos y podemos presentan trayectorias similares que tienen que ver con ese primer momento de descontento que se convirtió en indignación y que hoy pasa a ser empoderamiento. Porque hemos llegado a la conclusión de que tal y como están las cosas, tendremos que ser los ciudadanos quienes nos hagamos cargo de lo público, de lo común. Somos por ello, podemos y ganemos, dos movimientos hermanos, que hemos entendido que ahora es el momento de cooperar y que por ello presentamos este proyecto a la ciudadanía. En Ahora Madrid queremos dar un salto cualitativo. Un salto que recoja los frutos y las experiencias de estos proyectos que puso en marcha la sociedad civil estos años y se atreva a llevar esas demandas a las instituciones. Pero entendemos que este desafío no podemos encararlo nosotros solos. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a participar en este proyecto. Porque entendemos que la pluralidad y la multitud de sensibilidades que pueden participar en esto no son excluyentes, sino al contrario más bien complementarias y que permiten representar la riqueza de la ciudad que vivimos. Ahora Madrid es un ejercicio de responsabilidad política, de responsabilidad ante los ataques a los que nos han sometido la ciudadanía, a nuestros derechos, a nuestras instituciones y en conjunto a toda nuestra ciudad. Ahora Madrid es un paso que damos adelante para hacernos cargo de un cambio que ya es imparable, de un cambio que no puede esperar, de un cambio que comienza ahora. Que las cosas han podido y se podían hacer de otra manera es algo de sentido común para cualquiera, como lo es también que se trataba de una cuestión de voluntad política, una voluntad que ha estado ausente de las instituciones y de los últimos gobiernos que han gobernado en esta ciudad y que, sin embargo, una mayoría social de madrileños y madrileñas anhelaba desde hace tiempo. En Ahora Madrid presentamos un proyecto democrático de cambio que antepone los derechos de la ciudadanía a los intereses de una minoría privilegiada que se ha enriquecido durante la crisis y que ha demostrado que solo quiere gobernar para sí misma. Ahora Madrid quiere el cambio ya, por eso nuestra campaña no nos financiaremos con la Gran Banca, no nos financiaremos a través de grandes empresarios, sino que será nuestra gente la que saque adelante este proyecto, será la gente de Madrid la que construya desde los barrios y desde los distritos el proyecto que estamos presentando ahora mismo. Tenemos el enorme potencial de la gente, es la gente de Madrid, es nuestra gente, es la gente que pega los carteles, que hace nuestros vídeos, no es la gente que aparece simplemente en una foto de portada para la campaña electoral, son personas de verdad que están trabajando por su ciudad, es la gente que ha devuelto la alegría al hacer política en esta ciudad, que ha devuelto la alegría a eso de poder decidir sobre nuestras vidas. Tampoco nuestro programa saldrá de los despachos, no saldrá desde los reservados de un restaurante, nuestro programa lo construye la propia gente en función de las necesidades que detecta, en función de las posibilidades que puede poner en marcha. Tampoco nuestros candidatos serán elegidos por sucedáneos de primarias, ni tampoco serán elegidos por dedazos desde arriba. Los candidatos de ahora Madrid saldrán elegidos en primarias abiertas y ciudadanas en las que cualquier ciudadano puede participar. La vieja política tiene los días contados, el modelo de ciudad que nos venían trayendo estos últimos gobiernos está agotado y desde los muros de su arrogancia vemos cómo se resquebrajan ahora hechos muros ante la ola de ilusión que trae la democracia municipal ante el clamor de un pueblo que reclama lo que es suyo, que reclama poner su ayuntamiento al servicio del bien común. En Ahora Madrid entendemos que con la presentación de esta marca se abre un nuevo tiempo y un nuevo espacio en el que están invitadas todas las personas que se quieran sumar al cambio en esta ciudad. Vengan de donde vengan, porque haremos falta todas y todos. En las próximas semanas tendremos por delante grandes retos. Fundamentalmente, en la próxima semana habrá dos hitos importantes que os queremos comentar en esta rueda de prensa. Uno de ellos será la aprobación, la elaboración y aprobación posterior del programa político que presentaremos a la ciudadanía y otro la elección de nuestros candidatos. Yo me centraré en la parte de programa y Julio la hará un poco luego de cómo se verán las primarias de Ahora Madrid. Desde Ahora Madrid tenemos como objetivo presentarnos con un programa solvente e ilusionante que responda de manera real a las necesidades de la ciudadanía madrileña, que esté a la altura de lo que esta ciudad necesita. El grupo mixto de programas lleva días trabajando intensamente para recoger el trabajo realizado por ambas organizaciones, aprovecharlo y continuar avanzando. La próxima semana, Ahora Madrid abrirá una plataforma digital en la que aparecerán objetivos de este programa y en el que se podrán realizar aportaciones por parte de la ciudadanía a estos ejes. Además, se realizará y en paralelo talleres en distintos barrios de Madrid con el mismo objetivo. También se convocará un foro programático para continuar enriqueciéndolo y avanzando los objetivos y las medidas del programa. Posteriormente, y coincidiendo con el periodo de votación de las primarias que ahora comentaremos, entraremos en la fase de validación y votación final del programa y también en la priorización de las medidas para tener un plan urgente para Madrid. En Ahora Madrid creemos asimismo que este plan de gobierno necesita también de un equipo de gobierno. Un equipo que sea capaz de llevar a cabo el cambio y un equipo que sea a la vez plural y eficiente, que pueda atender y representar las distintas sensibilidades que componen una ciudad tan rica como la que vivimos. Por ello, iniciaremos un proceso de sistema, un sistema de primarias abiertas en las que cualquier ciudadano podrá participar y que será corregido únicamente con criterios de género sobre los resultados finales. Se habilitarán asimismo espacios físicos para facilitar la participación presencial, porque entendemos que el cambio pertenece a todos y a todas y que no puede y que va más allá de la brecha digital. Presento a continuación el calendario que hemos estado trabajando. El lunes que viene, el lunes día 9, se abrirá el plazo de presentación y descripción de candidaturas, que cerrará el sábado de esa misma semana. Se dejarán unos pocos días de subsanación de errores y reclamaciones. El martes día 17 se conocerá la lista completa de candidaturas. Posteriormente, se iniciará un periodo de campaña que durará desde el miércoles 18 hasta el martes 24. Finalmente, las votaciones que serán telemáticas tendrán lugar entre el 26 y el 29 de marzo. El día 1 de abril, ahora Madrid estará en condiciones de presentar sus candidatos al ayuntamiento, así como el programa de gobierno que pretendemos realizar. Junto a la cabeza de lista que habrá salido en estas primarias abiertas. Hemos venido a ganar, a ganar el ayuntamiento y a devolvérselo a su gente. Que tengamos otra gestión de lo público se ha vuelto algo necesario y urgente. Y es importante que sea ahora. Que tengamos unas instituciones al servicio de las personas. En definitiva, una ciudad pensada para la gente. Y eso ya no puede esperar más. La casta de esta ciudad, que ha estado dedicada a robarnos lo que es de todos y de todas, no tiene más proyecto de ciudad que el de continuar utilizando las instituciones públicas para su enriquecimiento privado. Necesitamos otro tipo de gobierno para Madrid y es importante que sea ahora. El 24 de mayo, la ciudadanía madrileña recuperará su ciudad. Muchas gracias y si tenéis preguntas estaremos encantados ahora de responderlas. Oye, yo, por favor, una conferencia. No olviden nunca, nunca, la espalda y usted, por favor. Gracias, ¿eh? ¿Quién toma turnos? Yo ahora les quería, como ciudadanos, como personas que tienen nombre, no marca, que no habléis de marca. Hablar de partido y hablar del nombre del partido. Las personas tienen nombre, no marca. El partido está compuesto de personas. Debe, por tanto, tener nombre, no marca. Esto no es algo financiero. Habláis del movimiento, bueno, entre los últimos años. ¿Qué opináis del movimiento de Monedero? ¿Se puede presentar cualquiera? ¿Se puede presentar Tania Sánchez? ¿Se puede presentar preguntas, comentar? ¿De qué medio sois también? Os lo agradezco. Desde el Madrid, desde el año pasado. ¿Monedero? ¿Sí? Vale. Bueno, creo que esta rueda de prensa es una rueda de prensa para presentar la candidatura de Ahora Madrid al Ayuntamiento y no tiene que rendir cuentas de lo que suceda en otras organizaciones. Si hay alguna duda sobre las cuestiones de Podemos, que se pregunte directamente a la organización de Podemos. Y por otra parte, hemos dicho, se puede presentar cualquier ciudadano. Se está ahora mismo definiendo un reglamento de las primarias que será ratificado pronto en breves por la mesa de coordinación y que incluye una serie de requisitos para poder presentarse, de los que, sin embargo, ahora mismo no puedo explicaros aquí, pero que estarán colgados en la web y conoceréis pronto en cuanto esté aprobado. No, ahora no están fijados todavía. O sea, primarias, el proceso para la apertura para que la gente pueda presentarse a primarias se abre el lunes. Antes del lunes os comunicaremos y os haremos llegar el reglamento de primarias. No lo hacemos ahora porque todavía quedan algunos aspectos concretos que tenemos que cerrar. Por supuesto, la mayoría están ya cerrados, pero como quedan algunos aspectos, preferimos daros la información cuando esté todo decidido. Como muy tarde, domingo o lunes por la mañana, obviamente, porque el lunes, como os hemos dicho, se abre el proceso. Eso es así. Juanma. Hola, la reacción del punto de la foto. ¿Por favor? 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 Señor, buenos días. Quiero preguntaros, para empezar, una precisión técnica. ¿El partido ya está registrado en el Ministerio del Interior o todavía queda en los trámites que se ve a la espera de que el Ministerio diga que sí o no? En segundo lugar, quiero preguntaros por el asunto de Izquierda Unida, porque todavía no se sabe muy bien si va a participar o no. Quiero preguntaros en qué punto está y si confiese en que finalmente participe. Sé que es otra organización, pero bueno, dado que hay bastante lío con este asunto, voy a preguntaros qué feedback tenéis y además hay dos personas en la coordinadora de Ahora Madrid. Y por último, también quería preguntaros por el asunto de los tiempos, dado que estamos a menos de 80 días de las elecciones de 24 de mayo, quería preguntaros si conseguiréis tiempo suficiente para lanzar el candidato, todavía que sepamos, no hay cartas de lista que se postulen, si consideréis que se puede llegar un poco tarde o no y qué vais a hacer para efectivar todo eso. Y también el último asunto es la gestión de la campaña y de los espacios electorales. ¿Cómo se va a gestionar eso? Perdona, no he entendido la última. En cuanto a la primera pregunta que hace sobre el registro del nombre del partido, sí, está todo ya legalizado y tenemos el visto bueno del Ministerio de Interior y no hay nada ahí abierto. Respecto a lo que preguntas de Izquierda Unida, yo no sé si se oye. Sí, que me da impresión de que a veces no se oye. Vale. Sí, se oye, vale. Bueno, respecto a lo que planteas de Izquierda Unida, como ha comentado Julio cuando hablaba de las primarias, el plazo para la presentación de candidaturas y equipos se abre el lunes y se podrán presentar todas las personas y equipos que cumplan el código ético, que también os haremos llegar. Y en ese sentido no hay limitación nada más que la de cumplir el código ético. Y sobre los asuntos internos de Izquierda Unida, como ya viene siendo habitual, nosotros no entramos en valoraciones de procesos internos de ninguna otra organización. La otra pregunta que hacía es del tiempo. Creo, si no me equivoco, quedan 79 días para ganar la Alcaldía de Madrid. Creemos que sí, que tenemos tiempo y estamos trabajando intensamente para ello. Los espacios electorales es un tema que todavía no hemos debatido ni hemos estudiado cómo lo haremos. Lo comunicaremos también cuando llegue el momento. No lo hemos mirado. ¿Perdona? La financiación. Bueno, nosotros ya sabéis que recurriremos a nuestro gran apoyo, que es la gente, porque no tenemos créditos ni nada de eso. O sea, que recurriremos al apoyo de la ciudadanía, que creemos que demanda este cambio y que estamos seguros que participará. Haremos una campaña modesta en cualquiera de los casos. Sí, creo que ha sido una pequeña confusión del calendario, porque nuestro calendario de inscripción de candidaturas es desde el lunes que viene hasta el sábado 14, o sea, desde el lunes día 9 hasta el sábado 14. Entonces, nosotros no entramos a valorar los procesos internos de otras organizaciones. Únicamente los requisitos para poder presentar todas estas primarias estarán regulados en un reglamento que haremos público este fin de semana. Gracias. 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 Bueno, empiezo por lo último. De nuevo tengo que decir, esta es una rueda de prensa para presentar la candidatura de Ahora Madrid y no estamos aquí para rendir cuentas sobre otras organizaciones. Y en segundo lugar, sobre el proceso de primarias, os pediría que mirarais el reglamento cuando esté publicado la web, pero vamos a habilitar un sistema por el cual se pueden votar tanto las plataformas que se presenten como persona por persona y habrá un sistema de ponderación del voto que permite pinchar individualmente y componer equipos de gobierno. Gracias. 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 La pregunta de mi compañero, Eroini Goylejón y demás, si de alguna manera no contestar es también, no sé, se están avalando o estar… ¿no sé? Me refiero que, entiendo que no que vengáis a presentar la candidatura, pero también pues, los periodistas, estamos hablando al final también de Podemos y de los criterios que pedís de corrupción, de honorabilidad al resto de partidos. Entonces, me gustaría reincidir esto con Sí, o si sabéis también si Errejón, una valoración, si sabéis si Errejón va a alegar los periodistas que tiene a ir para presentar. De nuevo empiezo por lo último. Sobre la cuestión de Íñigo Errejón, no es una cuestión de que nosotros no queramos esquivar ninguna pregunta, es una cuestión de que este no es el espacio propio para dar este tipo de respuestas y rendir cuentas de este tipo de temas. Ya se darán las explicaciones necesarias, pero no será en este espacio. Entonces agradezco el interés, pero consideramos que no es aquí donde se tiene que responder esta cuestión. Respecto de la cuestión del programa, el 1 de abril efectivamente estará en tanto la lista definitiva de candidatos como el propio programa, que será ratificado a través de una plataforma o un portal de participación en nuestra página web. Y una página web en la que además durante el proceso de marzo se podrán hacer aportaciones a través de esta misma página y contando con luego todo el sistema de elaboración participativa que viene trabajándose muy intensamente desde hace varios meses y que ya está desplegado y tiene un despliegue territorial, trabajándose barrio por barrio, distrito por distrito, porque entendemos que es la gente la que mejor conoce sus necesidades y que es ella la que tiene que elaborar el programa. No, solo voy a aclarar un poco el programa porque quizás no me he explicado bien antes, que he ido rápida. La semana que viene se abre una plataforma específica para el programa en la que se podrán hacer aportaciones al mismo. Posteriormente, cuando se incluyan esas aportaciones, en la misma plataforma en la que se podrán votar las candidaturas se incluirá la validación del programa y la priorización de los ejes del programa. O sea, que pasaríamos a la otra plataforma, que será una plataforma única en la que se podrán elegir los candidatos y también validar el programa. Ese es el esquema tal y como lo hemos planteado. En cualquier caso, yo sé que hay mucho interés por las primarias y por el programa, que es normal, pero que sepáis también que haremos acciones comunicativas específicas para los dos temas, ya bien sea en forma de rueda de prensa o nota de prensa, según podamos, según los tiempos, pero se informará exhaustivamente en su momento de las primarias, de todo el reglamento de primaria y cómo se va a hacer y también del programa, de qué forma se va a trabajar y se va a validar. Ya os digo, convocaremos rueda de prensa o nota de prensa para resolver todas las dudas. Hoy os queríamos lanzar sobre todo lo que es el cronograma, o sea, en qué tiempo nos movemos, más que profundizar en estos dos hechos que por su entidad requieren un desarrollo comunicativo propio, digamos. Hola, el cronograma del país. Les quería preguntar si los militantes de Izquierda Unida finalmente deciden pedirles a ustedes que tienen cohesión a las elecciones en el referéndum. ¿Ustedes están abiertos de alguna manera o cierran totalmente esa posibilidad? Gracias. Ahora Madrid será el partido que se presentará en las elecciones de mayo. Esa es la forma jurídica que decidimos en su momento y con la que iremos. No sé si responde a tu pregunta. ¿Eso significa que no hay posibilidad de ponencia? Eso significa que Ahora Madrid es la papeleta que nos encontraremos en mayo y que es la papeleta de este espacio. Es la que decidimos en su momento, la que está ratificada tanto por las bases de Podemos como por el plenario de Ganemos y a partir de ahora somos Ahora Madrid. Y así iremos en mayo. Hola. El tema de Izquierda Unida supone la convención de que nadie Izquierda Unida podrá concluir como candidato a liderar a Ahora Madrid porque es el sábado cuando ellos lo deciden y si está por sábado a fuerza podría ser el domingo el presidente de candidatos. O sea, nosotros hemos diseñado un sistema de primarias con nuestros propios ritmos. Tenemos unos ritmos y un proceso temporal interno que corresponden a los ritmos de los que nos hemos dotado en esta propia candidatura y entendemos que las otras organizaciones que quieran o no quieran tomar partido o acercarse a esta candidatura tienen sus propios ritmos y nosotros no somos los que tenemos que rendir cuentas de sus propios plazos. En ese sentido, nuestro calendario es el que presentamos ahora y en función de esto no podemos más que presentar este calendario y ya las otras fuerzas eran las que valorarán cómo deciden sus cosas. Nosotros solo podemos decir que este es nuestro calendario y aquí está abierto el proceso de este día, este otro. Gracias. 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 Bueno, la otra cosa sería, decidisteis hace tiempo, la fórmula jurídica del partido instrumental, que es un partido que se elimina al terminar el proceso electoral. La financiación pública, que vaya dependiendo del número de representantes públicos que tenga, cómo lo vais a repartir si el partido se disuelve. De la misma forma que tenemos un proceso de primarias que vendrá regulado en un reglamento, también tendremos un reglamento sobre cuál será el uso y gestión de los recursos públicos que obtendrá esta candidatura. Será publicado en la web y entonces os invito a entrar en la web en cuanto estén colgados para conocer todos los detalles de cómo gestionaremos este dinero. Gracias. No puedo dar ni una respuesta ni otra. Ni tenemos una lista cerrada de gente de Podemos porque estamos en un proceso en el que entendemos que toda la ciudadanía tiene que participar y no hemos venido aquí a sobre representar a Podemos en esta candidatura. Simplemente queremos juntarnos con toda la gente que esté dispuesta al cambio en esta ciudad. No tenemos una lista exclusiva en bloque de la gente de Podemos que venga a copar todos los puestos, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco te puedo adelantar. Estamos hablando con mucha gente. Evidentemente tenemos muchos nombres en la cabeza y en mente. Tenemos un proyecto de ciudad prácticamente construido y a punto de que en un mes podréis conocer en la web. Pero ahora mismo no puedo ni facilitar más información. Pero es que además a partir del día 16, lunes 16, se conocerán ya todas las candidaturas. Lo haría simplemente paciencia para que el proceso se desarrolle con sus propios ritmos y el 16 se conocerán todos. Durante el plazo de inscripción de candidatos, la publicación es el día 16. La lista se corregirá por un criterio de género, pero con una excepción. Puede haber dos mujeres seguidas. Creo que el nombre 50+, o algo así, el nombre técnico que tiene. Quiero decir que si la puntuación se corresponde y sale así, que sale que hay dos mujeres más votadas, esa excepción sí se podría dar. En el resto de los casos sería la lista cremallera, efectivamente. Se empieza a ordenar desde el primero, digamos, o desde la primera. Quiero insistir en el tema del partido instrumental y de la financiación. Quería saber si teníais ya más o menos previsto cómo se va a disolver el partido instrumental después de las elecciones. Cuál va a ser la vida que va a tener ahora Madrid de las elecciones e insistir en quién se va a encargar de gestionar los recursos económicos que siempre llegan meses después de que se celebren las elecciones. Las subvenciones a las que tiene derecho todos los partidos que concurren y que consiguen representación. Y luego tengo una pregunta también sobre el programa. En el vídeo del principio se comentaba que ahora Madrid se presenta para intentar parar que no haya ningún desahucio más en Madrid, entre otras cuestiones de interesarse. En el tema de los desahucios quería saber si ya teníais alguna idea de cómo desde el ayuntamiento podéis impedir que haya desahucios en la ciudad. Paso. Vale. Sobre la cuestión no organizativa, la primera pregunta. Ahora mismo existe un grupo mixto de organización que es el que está desarrollando un modelo de organización para este espacio que elevará su propuesta y que será aprobada en la mesa de coordinación. Entonces ahora mismo los detalles sobre cómo será el espacio después y antes de las elecciones están todavía por concretar. En cuanto sean públicos los tendréis también accesibles en la web. Entendemos que el espacio se dotará de todos los mecanismos y lugares democráticos de decisión que necesite para que el proyecto de ciudad que se plantea pueda seguir adelante. Pero tampoco podemos concretar más detalles ahora mismo. El tema que he planteado era concreto de los desahucios, ¿verdad? ¿Pasa algo? Bueno. A ver, somos conscientes de que algunos de los temas que digamos más preocupan a las gentes que formamos ahora Madrid pues pueden escapar del ámbito exclusivamente municipal. Aún así trabajaremos para tomar medidas que digamos de alguna forma palien esa situación. Pero sobre contenidos del programa preferimos no hablar ahora porque hay un grupo mixto de programa que está trabajando, que está ultimando los ejes programáticos que van a tener el programa que ya os digo saldrá la semana que viene en una plataforma online y por tanto no es el momento ahora de profundizar en ellos y dejar que los compañeros terminen el trabajo que están haciendo y luego ya os lo presentaremos. Vale, vamos a ir cerrando. Este es el último turno. Hola, soy el presidente de Eva Lleva de la Agencia EFE. Habéis dicho que vais a hacer una campaña modesta. Yo no sé si me podéis cuantificar el coste que va a tener vuestra campaña. Y por otro lado habéis dicho que fundamentalmente vuestro presupuesto va a proceder de donaciones ciudadanas. ¿Va a existir algún medio que articule ese tipo de donaciones? Y luego quisiera saber si va a ser transparente para evitar cualquier tipo de controversia que pueda existir sobre la procedencia de los fondos. Aunque entiendo que puede ser quizás un poco frustrante que todo el rato nos remitamos a lo que va a pasar dentro de unos días igualmente el modelo de financiación se concretará estos días y aparecerá publicado en la web. Lo que desde luego podemos garantizaros es que será un modelo transparente porque entendemos que la vieja política ha destacado precisamente por la opacidad ha destacado precisamente por el espolio de los fondos públicos y no vamos a ser nosotros los que nos sumemos a ese desastre. Y en ese sentido intentaremos ser un ejemplo de transparencia y honestidad en el uso y gestión de los fondos públicos. Y cuando tengamos concretados los mecanismos de financiación también los publicaremos y evidentemente los publicitaremos todo lo que podamos y os invitaremos a contribuir a ellos. A ver, no... No nos corresponde al compañero y a mí ahora hablar del modelo de financiación porque todavía no lo tenemos cerrado, ¿vale? Pero desde luego se acabará la ley, obviamente. O sea, se hará de tal forma que sea legal. No va a haber ningún problema en ese sentido. Pero no sabemos todavía, ni Julio ni yo, cómo será el modelo de financiación que tengamos para la campaña. Lo que sí garantizamos es que será un modelo transparente y que se informará a la ciudadanía de dónde viene el dinero y a dónde va. Eso seguro. Ahora, los mecanismos concretos de cómo vamos a conseguirlo dentro de la legalidad, por supuesto, ya lo iremos comentando porque en este momento no tenemos esa información. Además, no está cerrado el asunto. Yo entiendo que los ritmos informativos a veces son distintos a los ritmos de una organización como la nuestra, pero nosotros estamos trabajando de forma intensa en distintos grupos de trabajo sobre distintos temas, programas, financiación, organización. Y a medida que nosotros avanzamos y llegamos a conclusiones y acuerdos, siempre lo hacemos a un ritmo, siendo conscientes del ritmo que tenemos, que las elecciones son en mayo, os lo vamos comunicando siempre. Y así lo vamos a seguir haciendo. Ya anuncio que la semana que viene habrá comunicaciones de primaria y de programa. Y así sucesivamente en cuanto vayamos cerrando asuntos. Pero muchas veces lo que vosotros queréis saber no se corresponde con los ritmos de las organizaciones, pero es así. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas.